Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca de las redes virtuales. El índice de la presentación es el siguiente. Primero hablaremos acerca de los túneles y su empleo para crear redes virtuales. Daremos un ejemplo de un túnel SNA. A continuación definiremos qué son las redes virtuales y cuáles son los túneles que se utilizan en VPN. Daremos un ejemplo y finalmente indicaremos los tipos de túneles empleados en VPN. Los túneles nos van a permitir conectar un protocolo a través de otro. Por ejemplo, tenemos los túnel SNA que nos envían paquetes IP sobre una conexión en internet. Los M-BON son túneles multicast sobre redes unicast. Los 6-BON son túneles que nos permiten enviar paquetes IPv6 sobre redes IPv4. Y finalmente los túneles IPv4 que nos permiten hacer enrutamiento desde el origen. Para crear redes virtuales, los túneles son una herramienta de gran ayuda. Por ejemplo, en el caso de la red SNA, nosotros lo que vamos a tener es que en esta intranet tenemos un encapsulador que es el encargado de mandar los datos a través de la red SNA. Y del otro lado tenemos otro encaminador que tiene el desencapsulador. De forma que cuando nosotros enviamos paquetes de esta red a esta otra, los paquetes se van codificando para ser enviados a través de un paquete SNA a través de la red para llegar al destino. En el cual son desempaquetados y son enviados a la intranet de la cual estamos haciendo utilización. Si vemos este ejemplo, podemos darnos una idea de cómo van a ser las redes virtuales. Pero primero hablemos acerca de qué son las redes virtuales. Las redes virtuales nos sirven para conectarnos a nuestra empresa de forma remota y actuar como si estuviéramos en la misma red. ¿Qué quiere decir? Que tengamos los permisos, el acceso a los servidores, etc. De lo que se trata en las redes virtuales es aprovechar la infraestructura pública para simular una red privada. El direccionamiento es independiente del de la red pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección IP la vamos a cambiar. Esta solución es muy útil para poder comunicarnos con una empresa a través de internet. Es decir, entrar a su intranet para formar parte de ella. A menudo vamos a necesitar requerimientos de seguridad y para ello vamos a utilizar comúnmente la encriptación con IPsec. Ahora, ¿en qué se basan las redes virtuales? En la creación de túneles. Los túneles pueden conectar usuarios u oficinas remotas. En el caso de un usuario remoto, el panorama es el siguiente. Como todos estamos habituados a tener internet en casa, nuestro proveedor de servicios internet nos proporciona un cable módem el cual tiene una IP. Esa IP tiene que ser válida en internet para que nuestros paquetes puedan navegar. Sin embargo, en nuestra empresa podemos crear una intranet o una red de área local privada el cual va a contener todos los servicios que nosotros necesitamos para realizar nuestro día a día. No nos podemos conectar a través de servidores web o a través de servidores FTP debido a que más infraestructura de la que está en nuestra intranet es la que pueden ofrecer los servidores web. De hecho, el conectarnos al intranet es simular que estamos en nuestro equipo, perdón, que estamos en la red con nuestro equipo. Entonces, para poder llevar a cabo esta simulación o virtualización, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, vamos a enviar una petición para que el servidor de túneles nos dé una dirección IP dentro del rango de red de la red privada, que es el 158.42.255 en nuestro ejemplo. De forma que nos van a entregar una dirección que es la 158.42.255.250. Observar que el servidor de túneles lo que hace es darnos direcciones IP en cierto rango. En este caso, el rango es de la dirección 158.42.255.240 a la dirección 158.42.255.255.254. En este caso, nos han otorgado la dirección IP 158.42.255.250. Ahora, una vez que nosotros estamos conectados a través del túnel, nosotros podemos enviar pings hacia el equipo o cualquier servidor que esté conectado a la Internet. De hecho, pues en este caso, lo que nosotros podemos hacer es un ping a 158.42.255.2. A nivel de cabeceras, lo que va a pasar es que cuando nosotros atravesamos el proveedor de servicios Internet, nuestro paquete sale con la dirección origen 81.202.199.105, que es la dirección IP que nos proporciona nuestro proveedor de Internet. Y el destino es el 158.42.255.1, que es el servidor de túneles. Aquí vamos a hacer el cambio y lo que vamos a hacer es cambiar la dirección IP origen por la 158.42.255.250, que es la dirección IP que nos ha sido asignada por el servidor de túneles. El destino también se cambia. ¿Para qué? Para redireccionarlo al servidor que tiene los datos a los cuales nosotros podemos acceder. De esta forma, al cambiar las cabeceras en los mensajes origen y destino, podemos hacer que la información llegue a los servidores que están dentro de la intranet privada como si nosotros perteneciéramos a esa misma intranet. Ahora, para mayor seguridad puede ser que necesitemos encriptar el origen y el destino que estamos generando. Esto es muy útil cuando estamos enviando información que es muy delicada acerca de nuestra empresa. Para hacer los túneles existen dos tipos de ellos. Es decir, hay dos formas de encapsular los datagramas. El primero se llama PPPTP, que es el Point-to-Point Tunnel Protocol o protocolo de túnel de punto a punto. Y el segundo es el L2TP, que es el protocolo de túnel a nivel 2. El PPTP está orientado al usuario. ¿Qué quiere decir? Que nos permite establecer un túnel de forma transparente al proveedor de servicios de internet. Mientras que el protocolo L2TP está orientado al proveedor de servicios de internet y este permite establecer un túnel de forma transparente al usuario. Es decir, él ni siquiera se entera de que está entrando en las intranet. Conclusiones. Pues como vemos, el poder cambiar las direcciones origen y destino dentro de los paquetes de internet nos permite crear túneles que encapsulan la información dentro de otro paquete más grande. Cuando llegan a su destino, son desempaquetadas y llevadas a su destino. Utilizando túneles y la infraestructura pública, que es internet, podemos crear redes virtuales privadas que nos permiten simular que nosotros estamos conectados a la intranet de una empresa para poder hacer uso de todos sus recursos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.